CAME y CAC han tenido la posibilidad de manifestar a las autoridades nacionales aquel descontento que plantearon desde AERCA justamente con las operaciones a través de tarjetas de crédito y las condiciones que plantean. ¿Cuál era inicialmente este planteo? ¿Dónde estaba la problemática? En principio la problemática radica en el alto costo que tiene para el comercio el operatorio a través de tarjetas tanto de crédito como de débito. Y en la manera en la que está planteado el esquema de funcionamiento de los planes de financiación estamos hablando de que acá tenemos un arancel para tarjetas de crédito que supera en un 100% los parámetros de lo que es en la zona y también de débito es elevado. Y por otro lado también está la intermediación que debe realizar el comercio en el momento en que se practica la venta. Entonces por ahí medio como que puede existir hasta en algunos casos una situación donde el interés que se le cobra al cliente puede llegar a resultar inclusive poco preciso porque justamente está esta intermediación que realiza el comercio que nosotros desde AERCA creemos que debe ser realizada de otra forma. Y bueno, medio como que se entiende que este es el momento oportuno realmente para sentar las bases, para sentarnos a dialogar con las entidades bancarias a través de nuestros representantes justamente que son tanto CAME como la Cámara Argentina de Comercio para que brinden comisiones, bien digo, y condiciones que sean más acordes a los tiempos que están corriendo donde los costos para operar un negocio por más chiquito que sea son muy elevados.